Cálculo 21, álgebra de Valdor, ejercicio 100, solución de los numerales 11 y 12, descomposición factorial. En este video voy a mostrar cómo se factoriza un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Este es el procedimiento que se va a utilizar para factorizar un trinomio de esta forma. Haga una pausa en el video y lea con mucho cuidado cada uno de estos pasos. Y de esta forma va a comprender mejor la manera como yo resuelvo este tipo de ejercicios. Y usted asimismo va a aprender a resolver. Comencemos con el 11. Aquí nos dan el trinomio 8a a la 2, menos 14a, menos 15. Este trinomio ya está ordenado en forma descendente. Así es que lo necesitamos. Ahora, se multiplica y divide el trinomio por el coeficiente del término que está al cuadrado. Esto es del coeficiente de a la 2 que es 8. Entonces multiplicamos el trinomio por 8. Lo escribimos aquí entre paréntesis para indicar que el 8 está multiplicando todo el trinomio. Y a su vez debemos dividir por ese mismo 8. Para compensar, para que no se altere el valor del trinomio. Porque yo en cualquier caso puedo cancelar este 8 con este otro. Y volvería a obtener lo que tenía antes. Comencemos a multiplicar cada uno de estos términos por el 8. Pero los resultados los escribimos de una forma adecuada. 8 por 8, 8 al cuadrado. Entonces queda 8 al cuadrado por a al cuadrado. Y lo podemos escribir de esta forma, 8a todo al cuadrado. Aquí lo que buscábamos era que un factor en el segundo término del trinomio fuera la raíz cuadra del primer término. De tal manera que si yo sustituyo este 8a por x. Me quede este trinomio como x a la 2 menos 14x menos 120. O sea queda de la forma x a la 2 más bx más c. Que ya aprendimos a factorizar en el caso anterior. Y se factoriza abriendo dos paréntesis. Escribiendo en la parte izquierda de cada paréntesis. La raíz cuadrada del primer término que es 8a. La raíz cuadrada de 8a todo elevado al cuadrado da 8a. Cuando nosotros le sacamos la raíz cuadrada a una potencia. Dividimos el exponente entre dos. Luego escribimos los signos que van a separar los términos en cada uno de los binomios. El signo en el primer paréntesis va a ser el signo del segundo término del trinomio. Menos. Menos por menos más. Se va a hacer el signo que va a separar los dos términos del binomio en el segundo paréntesis. Dieron signos distintos. Entonces se buscan dos números donde la diferencia sea 14 y el producto 120. Como es un poco difícil ver estos números así de forma, o sea, tanteando. Entonces vamos a descomponer a 120 en sus factores primos. Para que podamos encontrar estos números con más facilidad. Este número es paréntesis, sacamos mitad, mitad de 12 es 6, mitad de 0 es 0. Otra vez mitad, mitad de 6 es 3, mitad de 0 es 0. Mitad de 3 es 1, llevo 1, mitad de 15, perdón, mitad de 10 es 5. Se obtiene el 15, que tiene tercera. Tercera de 15 es 5. Y quinta de 5 es 1. Si nosotros multiplicamos todos estos factores entre sí obtenemos 120. Vamos a asociar los factores. Por ejemplo, si tomamos los tres primeros nos da 8. Y los dos últimos da 15. 15 por 8 por supuesto da 120, pero 15 menos 8 nos da 14. Entonces probemos de otra manera. Tomemos estos dos factores y el 5. 2 por 2, 4 por 5, 20. Y estos dos dan 6. 20 por 6, 120. Y 20 menos 6, 14. Entonces los números buscados son el 20 y el 6. El mayor de los números lo escribimos en el primer paréntesis. Y el menor en el segundo paréntesis. Ya hemos factorizado el trinomio que nos dieron. Pero ahora hay que simplificarlo. Esta expresión se puede simplificar. Siempre se puede eliminar el denominador. O sea, debemos encontrar arriba un factor 8 o varios factores que produzcan 8. Entonces observamos que en el primer paréntesis tenemos factor común 4. El factor común de 8 es A y menos 20 es 4. Entonces lo sacamos. Y en un paréntesis aquí escribimos el resultado de cada término entre el factor común. En el otro paréntesis tenemos factor común 2. Entonces lo sacamos como factor. Y ahora dividimos cada término entre 2. Listo. Y arriba tenemos este 4 por este 2. Quedan 8. Por lo tanto cancelamos el producto de estos dos con el de abajo. Y escribimos lo que queda. O sea, 2A menos 5 por 4A más 3. Esta expresión es la forma factorizada del trinomio que nos dieron al comienzo. O sea, de 8A a la 2 menos 14A menos 15. En el ejercicio 12 tenemos 7X a la 2 menos 44X menos 35. Este es un trinomio de la forma AX a la 2 más BX más C. Ya está ordenado en esa forma. Ahora vamos a factorizarlo. Para factorizarlo hay que llevarlo a un trinomio de la forma AX a la 2 más BX más C. Esto es, donde el coeficiente de la parte que está elevada al cuadrado no sea 7, sino que sea 1. Esto se logra multiplicando y dividiendo el trinomio por el coeficiente de X a la 2. Esto es por 7. Aquí arriba vamos a mostrar que vamos a multiplicar todo el trinomio por 7. En el otro paso vamos a efectuar este producto que está aquí indicado en el numerador. Pero lo vamos a escribir de una forma adecuada. 7 por 7 es 49. 7 por 7 es 7 al cuadrado. 7 al cuadrado por X al cuadrado. Otra forma de escribir eso es 7X todo al cuadrado. Menos 44 por 7X. Menos, multiplicamos 7 por 35 que nos da 245. Listo, ya lo tenemos de la forma X a la 2 más BX más C. Supongamos que nosotros cambiamos 7X por una sola letra. Supongamos por la letra Z. Entonces nos quedaría Z al cuadrado menos 44Z menos 245. Listo, entonces comencemos a factorizar este trinomio. Abriendo los dos paréntesis. Escribiendo en la parte izquierda de cada uno de ellos la raíz cuadrada del primer término del trinomio. La raíz cuadrada es 7X. Todo al cuadrado es 7X. Luego escribimos los signos que van a separar los términos en cada uno de estos paréntesis. El signo en el primer paréntesis va a ser el signo del segundo término del trinomio. El del segundo paréntesis es el signo que se obtiene al multiplicar el signo del segundo por el del tercero. Dieron signos distintos. Entonces buscamos dos números donde la diferencia sea 44 y el producto 245. Esto es muy complicado de ver así a simple vista. Pero si nosotros factorizamos el 245, el procedimiento se simplifica. O sea, se hace más sencillo el de hallar los factores que producen 245 y la diferencia sea 44. Este número es impar así que no es divisible entre 2, pero la suma de los dígitos da 2, más 4, 6, más 5, 11. Tampoco es múltiplo de 3. Tampoco se puede dividir entre 3. Pero como terminan 5, sí se podemos sacar quinta. Quinta de 24, 4. La quinta aproximada. 4 por 5, 20. A 24, 4. Con ese 4 formamos, y con este 5 formamos el 45. Quinta de 45, 9. 49 tiene séptima. Séptima de 49, 7. 7 es un primo, entonces le sacamos séptima. Séptima de 7, 1. Si multiplicamos este número entre sí, nos da 245. Y si nosotros separamos estos dos, 7 por 7, 49. 49 por 5 también da 245. Y 49 menos 5 da 44. Entonces esos son los números buscados. El 49, que es el mayor, lo escribimos en el primer paréntesis. Y el 5 lo escribimos en el otro paréntesis. Todo esto dividido entre 7. Ya hemos factorizado el trinomio, ahora vamos a simplificarlo. Viendo la manera de cancelar este 7 en el denominador. Con un factor igual en el numerador. Observemos que en el primer paréntesis, estos dos términos son, tienen factor común 7. Entonces sacamos el factor común 7. Y dividimos cada término entre el factor común. El otro factor lo escribimos tal cual. No hay que hacerle nada. Ahora podemos cancelar este factor con este. Y se escribe el producto que queda. O sea, x menos 7. Y esta va a ser la forma factorizada del trinomio 7x a la 2 menos 44x menos 35. Así concluimos con estos ejercicios.